Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste renacer a estos servidores tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado. Envía sobre ellos el Espíritu Santo, Paráclito. Concédele el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y piedad, y cólmalos con el Espíritu de tu Santo Temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre del Señor, santificame, transformame, educa la vida, santificame, transformame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor, santificame, conviérteme, todos los días, santificame, remuévame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, cargaremos y miembros de tu lugar. Espíritu Santo, ven, cargaremos y miembros de tu lugar. Espíritu Santo, ven, cargaremos y miembros de tu lugar. Espíritu Santo, ven, cargaremos y miembros de tu lugar. Espíritu Santo, ven, cargaremos y miembros de tu lugar. Hagan la regla y de amor Yo soy aquel que gusta tener reunión Que ven, que bueno es el Señor Hagan la regla y de amor Yo soy aquel que gusta tener reunión Hagan la regla y de amor Vengan conmigo al Señor Pensarecemos con nuestro nombre Nos queda el Señor Y que Dios la respuesta Ven, que bueno es el Señor Hagan la regla y de amor Yo soy aquel que gusta tener reunión Ven, que bueno es el Señor Hagan la regla y de amor La nueva etapa que le toca venir a nuestro Señor aquí Porque deja de ser lo mismo titular Y esperamos que nos venga otro barrio a confirmar O por lo menos de visita Y agradecerle algo Cada uno tiene lo suyo Pero yo quiero agradecer mucho esto Que tiene mucho más Pero agradecerle la disponibilidad que tiene Para estar con toda la comunidad No sé cómo hace No sé cómo hace Es un don muy especial Que le dice el monseñor Tenemos esto Monseñor acá Y no sé Y aparece Así que con todo lo que nos regala La desgracia de Dios También uno agradece Este don muy especial Así que les pido Un aplauso para ustedes El Señor estigo a todos ustedes Y los bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hermanos Hemos invitado La Mesa Vayamos en paz Bendimos gracias a Dios